Estamos invitando a compartir nuestro Congreso Sin Límites Inteligente 2021, 17, 18 y 19 de septiembre. Serán tres jornadas maravillosas. Podés seguirnos a través de las redes, nuestro canal de YouTube de Vida y Esperanza, Facebook y la FM Luz, la radio de Vida y Esperanza. Nos van a estar acompañando el apóstol Satirio dos Santos, el profeta Ronio Oliveira, el profeta Gastón Fidelibus y la pastora Miriam la Cuadra de Pereira. Va a haber palabra, tiempo de administración, alabanza, adoración. Un precioso momento para compartir de esta tremenda comunión en la que Dios nos va a estar impartiendo a cada uno. No te lo pierdas, 17, 18 y 19 de septiembre. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!